El 2013 no fue nada grato para los pumas de la universidad. Los malos resultados, sobre todo en el torneo que recién terminó, impidió que el equipo calificara a la liguilla y por segunda vez en su historia. Culminó en el sótano de la tabla general al cosechar solo 11 puntos y conseguir 8 anotaciones, el promedio más pobre de la institución desde que consiguió el ascenso. El torneo de clausura 2013 no fue negativo para los felinos. En 17 partidos cosechó 29 unidades, que le permitió acceder a los cuartos de final, donde fue superado por las Águilas de la América. Los buenos números fueron suficientes para que la directiva le diera continuidad al trabajo de Juan Antonio Torres Servín. La pesadilla inició en la apertura. El equipo tuvo 4 derrotas y 5 empates en los primeros 9 partidos del campeonato, lo que obligó a la directiva a prescindir no solo de los servicios de Torres Servín. También del director deportivo Alberto García Aspe. El presidente del patronato, Jorge Borja, designó a Mario Trejo como nuevo directivo de la institución, quien a su vez nombró a José Luis Trejo como técnico del primer equipo. Un cambio que no funcionó del todo, porque los universitarios culminaron el certamen en el sótano de la tabla general. Tras finalizar el torneo, los felinos iniciaron 10 días más tarde la pretemporada. Se integraron varios veteranos, como Leandro Augusto, Dante López y Daniel Ludueña, lo que generó críticas porque los tres impedirán que los futbolistas de la cantera tengan un despegue. Pero la directiva quiere evitar problemas porcentuales y optó por la experiencia antes de la juventud.